Bienvenidos a la Universidad de Puerto Rico. A sólo meses de iniciarse la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos adjudicarían a Puerto Rico la misma importancia en el orden estratégico que el Imperio Español le había asignado en el pasado. La isla se había convertido en la pieza más importante del sistema defensivo norteamericano. Bases aéreas, navales y terrestres, sistemas de comunicaciones, carreteras y todo tipo de instalación militar transformarían a Puerto Rico en uno de los puntos estratégicos de mayor importancia en el Atlántico, para la defensa exitosa de las rutas marítimas comerciales, las líneas de abastecimiento aliadas, el movimiento de tropas, el tránsito del crudo jaribeño y el propio Canal de Panamá. Para proteger las instalaciones militares construidas o en proceso de construcción de un ataque terrestre, aéreo, marino o de desabotaje, se acordó iniciar el emplazamiento de defensas como la artillería de costa. Además de la protección, estas defensas prestarían apoyo a las embarcaciones mientras estuvieran aproximándose en tránsito o alejándose de Puerto Rico. La artillería costera fue la encargada de utilizar este equipo durante la emergencia de guerra. No todas las localidades donde estuvo presente la artillería costera contó con baterías de cañones. Instalaciones menores, mayormente puestos remotos de observación, cañones antiaéreos, radares, reflectores y otras estructuras de apoyo cubrieron las costas de Puerto Rico, sobre todo las cercanías de la bahía de San Juan y el pasaje de Vieques. A pesar de que existían planes defensivos y fortificaciones para proteger más de 30 puertos y bahías estadounidenses a comienzos del siglo XX, las posesiones estadounidenses en el Caribe no presenciarán ninguna edificación de este tipo hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Previo al inicio de la Segunda Guerra Mundial, Washington aceptaba abiertamente que la isla era la llave del Mar Caribe y base esencial para la defensa del Canal de Panamá. Para los Estados Unidos, la posesión era de suma importancia para la defensa del territorio contra agresiones de ultramar por ser Puerto Rico la tierra más oriental en el Caribe bajo la soberanía norteamericana. El 1 de mayo de 1939, el secretario de la Guerra de los Estados Unidos, Harry H. Woodring, anunciaría la creación del Departamento Militar de Puerto Rico bajo el mando del brigadier general Edmund L. Daly. Durante los próximos días, la prensa no cesaría de publicar informaciones relacionadas con informes técnicos, visitas de expertos militares, exploraciones y planes de defensa para transformar a la isla en una ciudadela inexpugnable. Fue precisamente en este periodo que el Cuerpo de Artillería Costera intensificó sus esfuerzos por reforzar a Hawái, organizar las defensas de las bahías en Alaska y proveer defensas para las nuevas bases adquiridas de Inglaterra en el Atlántico y el Caribe, mediante el acuerdo de destructores por bases. El programa de 1940 inició la modernización de las defensas costeras concentrándose en el fortalecimiento de su armamento y disminuyendo la cantidad de hombres necesarios para su funcionamiento. A solo días de estallar la Segunda Guerra Mundial, el Departamento de Guerra Estadounidense, en comunicación con las Fuerzas Armadas en Puerto Rico, anunció la existencia de una partida económica para sufragar el costo de las defensas costeras. En aquel momento, se estimaba que para defender a Puerto Rico, sobre todo su capital, se necesitaría 5 millones de dólares. Además del equipo para detectar aviones, las defensas contarían con una batería de dos cañones de 12 pulgadas para defender la bahía de San Juan, 12 cañones de 155 milímetros a ser instalados sobre montura tipo Panamá en las ciudades costeras de Mayagüez, Ponce, Aguadilla y San Juan, y dos cañones de 8 pulgadas a ser instalados sobre la línea ferroviaria de la American Railway Company of Puerto Rico. Aunque el jefe de la artillería costera prefería un cañón de 16 pulgadas para defender la bahía de San Juan, la emergencia de guerra y la disponibilidad inmediata de dos cañones de 12 pulgadas pesó en la opción final de instalarlos en Isla de Cabras. Estos cañones, diseñados originalmente para ser utilizados durante la Primera Guerra Mundial, se protegerían mediante fortificaciones subterráneas para enfrentar la posibilidad de un ataque aéreo. Hasta 20 pies de concreto y tierra eran depositados sobre la estructura o casamata. En agosto de 1940, estando Francia en manos alemanas, la División de Planes Bélicos y el Estado Mayor Conjunto acuerdan asignar para la defensa de San Juan cuatro cañones de 6 pulgadas. El programa que autorizaría la construcción de baterías de 6 pulgadas será conocido con el nombre colectivo de la Serie 200. 50 baterías de este tipo fueron planificadas para construirse en los Estados Unidos continentales y cerca de 40 más en los territorios estadounidenses y las bases obtenidas de Inglaterra. Las baterías de 6 pulgadas tenían localizados sus dos cañones, 210 pies entre sí, rodeadas por plataformas de alimentación circulares. El almacenaje de las municiones y la pólvora para los cañones se hallaban ubicados en un polvorín subterráneo que contaba con un corredor perpendicular que guiaba a una entrada trasera. En el interior del polvorín se encontraba un cuarto para realizar cómputos y otro cuarto para una planta generadora equipada con tres plantas eléctricas, cada una capaz de generar 125 kilovatios. La instalación también contaba con cuartos para las tropas, aire acondicionado y protección contra gas venenoso en el cuarto de cálculos y las letrinas. La variación mayor en el diseño fue el cambio de la entrada posterior hacia el lado por la condición del terreno. Los cañones de 155 milímetros utilizados por Francia durante la Primera Guerra Mundial serán modificados posteriormente por la artillería estadounidense para ser utilizados durante el conflicto y a pesar de que su movilidad de ataque era limitada y de que sus miras no fueron diseñadas para impactar directamente a blancos en movimiento, eran fácilmente transportables, extremadamente precisos y sobre todo disponible en gran cantidad. Plataformas circulares de concreto o hierro llamadas Panama Mounts se desarrollaron para el carruaje de este cañón. Con este tipo de emplazamiento el cañón y su carruaje podía moverse lo suficientemente rápido como para localizar barcos. Las baterías anticañoneras de 90 milímetros usualmente empleaban cuatro cañones, dos fijos y dos movibles. Su misión principal era la defensa de los puertos contra cañoneras, torpederas, plantaminas y submarinos y también contra aviones. Su uso unido a las ametralladoras calibre 50, las minas, los hidrófonos, los detectores magnéticos y los reflectores permitían cubrir un canal marítimo de gran anchura. Apoyaban a estos armamentos el sistema de campos de minas. Estas minas eran controladas a distancia en las cercanías de los puertos. Las minas eran detonadas desde torres de observación en la costa. Por su parte, el uso de reflectores o luces de búsqueda movibles de 60 pulgadas para iluminar acorazados o aviones fue común. Con el tiempo, el uso del radar sustituyó la necesidad de reflectores en la protección de las bahías y la defensa antiaérea. El control de fuego es el corazón de la artillería costera. Estaba a cargo de todo el procedimiento que se desarrollaba para disparar a un blanco, incluyendo el descubrimiento e identificación de blancos, la asignación de blancos a unidades, la selección de municiones y el momento de disparar. Además, el control de fuego podía predecir mediante cálculos la futura localización del blanco. Esta información es dirigida a las baterías para que puedan afinar su puntería al blanco. El primer paso en el proceso es la identificación de la nave enemiga. De noche, era esencial el uso de reflectores, es decir, proyectores de gran alcance. Al menos dos puestos de observación eran requeridos para tal propósito. Una vez los observadores lograban identificar simultáneamente el blanco, su localización exacta podía ser determinada gráficamente en una mesa de trabajo o plotting room. En esta mesa había un gran mapa del área donde estaban ubicados los puestos de observación y la propia batería. Era en esta mesa que el equipo de trabajo podía estimar la velocidad y dirección del blanco. Todos los cálculos necesarios eran unidos a otros factores como la temperatura ambiental, la temperatura de la pólvora, el peso exacto del proyectil, la dirección y la fuerza del viento para dirigir a las baterías correctamente. En realidad, el acierto del primer tiro al blanco era incierto. Los próximos tiros tenían que ser observados y ajustados, un proceso conocido como sparring. Con el uso del radar se obtenía el radio de alcance y el asimut del blanco en muy poco tiempo. Las ventajas eran numerosas. Ahora los cañones no dependían de la visibilidad. La lluvia, la niebla, la bruma o la noche no podían impedir la adquisición del blanco y su acierto. En abril de 1942 se inició la entrega de radares para toda batería nueva de 6 o más pulgadas. La antena del radar usualmente se colocaba en el interior de un cilindro que era a su vez colocado en el tope de una torre de 100 pies de altura. La participación neutral y preparación de los Estados Unidos para la Segunda Guerra Mundial aceleró la necesidad de más tierras en Puerto Rico. Esta necesidad se superó mediante el proceso de expropiación. La necesidad de tierra para establecer bases aéreas, navales e instalaciones de apoyo, como las defensas costeras, provocaría graves problemas a los agricultores y peones puertorriqueños. Además de las expropiaciones realizadas en Ceiba, Vieques y Aguadilla, otras áreas de Puerto Rico fueron desprovistas de casa, empleo, alimento, iglesia y facilidades escolares. Por lo general, a los expropiados el gobierno federal le concedió un término de 20 a 74 días para que desalojaran el lugar. Como era de esperar, una parte de los afectados, los que podían sufragar un pleito, se opusieron a las intenciones del ejército y la armada y llevaron sus quejas a diferentes foros, solo para corroborar la estrecha relación del gobierno, insular y federal, con las fuerzas militares norteamericanas ante la emergencia de guerra. En contraste a este sector, la mayoría de los afectados eran pequeños terratenientes o peor, simples obreros de la tierra, analfabetos, endeudados y agregados que no tuvieron oportunidad alguna para reclamar justicia ante la sorpresiva falta de tierra y hogar. En general, donde se edificó alguna batería costera u otro equipo de apoyo, se expropió y relocalizó su población. Todas las instalaciones construidas durante 1939 y los años de guerra se conectaron mediante un sistema de carreteras llamadas militares y contaban con los servicios necesarios de agua, comunicaciones y electricidad. Incluso, el establecimiento de una planta de concreto gubernamental indispensable para el progreso de las obras militares en construcción, respondió a las necesidades estratégicas. En junio de 1941, los preparativos defensivos para Puerto Rico tomaban forma. Las defensas costeras existentes en construcción y por construir fueron Bahía de San Juan, Batería Lancaster en Punta Cangrejos con dos cañones de 6 pulgadas, Batería Sean en Punta Escambrón con dos cañones de 6 pulgadas, Batería La Princesa en el Fuerte San Cristóbal con cuatro cañones de 155 milímetros, Batería Reed en Isla de Cabra con dos cañones de 12 pulgadas y cuatro baterías anticañoneras de 90 milímetros, Batería Palo Seco con cuatro cañones de 155 milímetros, Batería Pense en el islote oriental de Punta Salinas con dos cañones de 6 pulgadas, Batería Bucky en el islote occidental de Punta Salinas con dos cañones de 6 pulgadas. Para manejar el armamento de las defensas de la Bahía de San Juan, fue necesario trasladar desde los Estados Unidos un regimiento de la artillería costera. En cuanto al personal necesario para manejar las baterías de 155 milímetros, se decidió utilizar tropas de un batallón de artillería costera acantonado en Puerto Rico. Además de las baterías para defender a San Juan, fue necesaria la construcción de otro equipo de apoyo, como torres o puestos de observación, cobertizos para alojar reflectores y torres de radares. Cuatro millas al sur de Roseville Roads en Punta Lima, Nahuabo, se inició en diciembre de 1942 la construcción de la batería Punta Lima con dos cañones de 6 pulgadas. Originalmente su campo de fuego cubría el pasaje de Vieques hasta San Tomas. Para el almacenaje de las municiones y la pólvora para los cañones se edificó un polvorín subterráneo. En los planes originales la base naval contaba con un fondeadero protegido por baterías de diversos calibres, diques para acorazados, facilidades para reparaciones mayores, un depósito de combustible, un almacén de materiales y pertrechos, un hospital, una poderosa estación aérea para aviones terrestres e hidroplanos y otras facilidades portuarias. Además de estas instalaciones, la base contaría con un área en la parte oriental de la isla de Vieques para realizar ejercicios anfibios y recibir el impacto del bombardeo de la flota. El emplazamiento de defensas como artillería de costa y barracas para las tropas debía proceder simultáneamente con la construcción de las instalaciones en Ceiba y Vieques. Además de la batería Punta Lima en Nahuabo, se recomendó para la defensa de Ensenada Onda la construcción de la Batería Punta Cascajo en Nahuabo con cuatro baterías anticañoneras de 90 milímetros y un regimiento de ametralladoras antiaéreas de 40 milímetros. Batería Islote Piñeros en Ceiba con dos cañones de 6 pulgadas. Batería Punta Mata Redonda en Fajardo con dos cañones de 8 pulgadas tipo naval con carruaje a barbeta. El proyecto en el Islote Piñeros se inició en diciembre de 1942 y en septiembre de 1943 finalizó casi por completo su construcción. En octubre del mismo año se instaló su armamento. La batería en Piñeros contaba con una estación de control de fuego, un cuarto para realizar cómputos y cinco puestos de observación. Por su parte el proyecto en Punta Mata Redonda se inició en octubre de 1942 y finalizó en diciembre del mismo año. La base y el carruaje de los cañones de 8 pulgadas se instalaron en febrero de 1943. Otras facilidades excepto los puestos de observación no se realizaron. Para apoyar la defensa de la bahía en Ceiba también fue necesaria la construcción de otro equipo de apoyo como estaciones de control de fuego, torres o puestos de observación, cobertizos para alojar reflectores, torres de radares y barracas para las tropas en Buenavista y el morrillo en Macao, Santiago y Lima en Naguabo, Pico Piñero en Ceiba, Punta Algodones, Delicias Hill, Punta Puerca, Cabra de Tierra y los islotes Cabras y Cabeza de Perro en terrenos de la base naval. Para San Tomás se recomendó el mismo plan defensivo que el de Ensenada Onda. En Water Island, islote que protege la entrada al canal Gregorio y la bahía Carlota Amalia, entre octubre de 1942 y diciembre de 1943 se construyó la batería Flamingo Point. Al igual que otras baterías en la zona oriental, su armamento nunca fue instalado. Por otro lado, en Fortuna Hill, al noroeste del aeropuerto finalizó en enero de 1943 las obras necesarias para acomodar dos cañones de 8 pulgadas del tipo naval con carruaje a barbeta. En Calley se estableció un centro de comando y control de defensa aérea equipado con un radar. El alcance de este equipo eran 75 millas, el necesario para identificar a los U-Bots. Se escogió a Calley para establecer esta facilidad por poseer el mejor camuflaje durante gran parte del día debido a las nubes y contar con una excelente red de carreteras que conectaban a la instalación con el resto de la isla. Otras estaciones de radar se localizaron en Crown Mountain, San Tomás, en la colina 409 de Santa Cruz, en el pico El Yunque, en la isla Piñeros, en Aguadilla, en Guayama y en Isla de Cabras, en Cataño. Cada estación de radar contaba con 50 hombres para el mantenimiento y operación de la instalación. Todas las operaciones de radar estaban bajo el control del cuerpo de señales, del cuerpo aéreo del ejército. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, alrededor de 200 baterías se habían edificado o modernizado en los Estados Unidos continentales, menos de la mitad de lo proyectado originalmente por el programa de modernización de 1940. Los desarrollos en la tecnología militar y las nuevas tácticas de combate experimentados durante la Segunda Guerra Mundial cambiaron el concepto de defensa costera. Antes de la Segunda Guerra Mundial, la defensa costera se había concentrado en la protección de las bahías, ya que los invasores la requerían para poder brindar apoyo a sus tropas. El nuevo concepto de la guerra anfibia, nuevas tácticas y el equipo de desembarco, junto a un afán por economizar ante la ausencia inmediata de una fuerza naval enemiga poderosa, provocarán el fin práctico de las defensas costeras. Todos los intentos del cuerpo de artillería costera de mejorar, mantener o modificar las instalaciones existentes fracasaron. Durante 1947, la mayoría de los armamentos utilizados durante la guerra son removidos y almacenados. En 1949, los últimos cañones existentes fueron reducidos a añicos y finalmente en 1950 se abolió el cuerpo de artillería costera. Las unidades antiaéreas del antiguo cuerpo fueron integradas a la artillería de campo. En relación a la defensa costera, la Armada asumiría por un tiempo breve la responsabilidad de proteger parcialmente ciertas bahías de la amenaza de submarinos. Luego de 150 años de haber sido una prioridad estratégica en la defensa nacional estadounidense, las fortificaciones costeras permanentes dejaron de existir. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, aquellos fuertes e instalaciones abandonados por las Fuerzas Armadas pasaron a manos del Servicio de Parques Nacionales y el Gobierno de Puerto Rico. Algunas de las facilidades fueron transformadas o destruidas para dar paso a nuevas instalaciones como parques y áreas recreacionales. Otras fueron olvidadas, cayendo en un estado de abandono total, permitiendo el vandalismo, la destrucción y hasta el albergue de deambulantes y adictos. Las defensas costeras que se construyeron y que vigilaron las costas de Puerto Rico, formaron parte del esfuerzo estadounidense por mantener al enemigo, especialmente los U-Boats alemanes y a cualquier flotilla invasora fuera del alcance y control de las rutas marítimas caribeñas y el propio canal de Panamá. En cierto sentido, podríamos inferir que estas defensas, junto a las bases aéreas, evitaron que Islas del Caribe, a diferencia de otros teatros bélicos, experimentaran en carne propia los horrores de la guerra. Las defensas costeras edificadas en Borinquen, durante la Segunda Guerra Mundial, forman parte de nuestro legado histórico como colonia militar, que identificaron por siglos a Puerto Rico, como el Gibraltar del Caribe. La Segunda Guerra Mundial, forman parte de la Segunda Guerra Mundial, forman parte de la la Segunda Guerra Mundial, forman parte de 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 la ¡Gracias! 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 ¡Gracias!